Viva en un lugar donde no llega la luz Niños se ven que van descalzos, sin salud Por la estrecha calle algún carro viene y va Y cuando llueve no se puede caminar Tiene más curva y nuevas paredes Pero sé que alguna vez cambiará mi suerte Doy mi dirección a quien brindo mi amistad Más al ser verla, no me quieren visitar Pero alguna vez, siempre por casualidad He visto amigos con mujeres en el par Mi calle tiene un oscuro mar y un de las maneras Pero sé que alguna vez cambiará mi suerte NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN ¡Ah! 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 Tengo problema, tengo problema sexual Tengo un problema, un problema sexual Me gusta hacer la televisión Tengo un problema, un problema sexual Tengo un problema, un problema sexual Tengo un problema, un problema sexual Soy una bicicleta Tengo un problema, un problema sexual Tengo un problema, un problema sexual Me gusta hacer la televisión Tengo un problema, un problema sexual Tengo un problema, un problema sexual Soy una bicicleta ¡Say!